Aquí está el Minion, pero ¿qué es esto de aquí? Acá dice, hola, somos los niños de jengibre. Nos escapamos de la cocina de la mamá de mis calderón. Sigue las pistas para ver si nos encuentras. La pista dice, el primer lugar tienes... Perdón, dice, el primer lugar tiene estas letras mezcladas. Ahí encontrarás la segunda pista. Y tiene las letras F, A, I, N, I, C, O. Tenemos que formar una palabra de estas letras. Así que, a ver, ¿cómo podemos formar palabras con esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué necesitamos usar? Tenemos todas estas letras que nos han dado y tenemos que formar una palabra de un lugar dentro de la escuela. ¿Panteón? ¿Panteón? Ahí es una P. ¿Hay un panteón en la escuela? No. ¿Qué hay en la escuela? Parques. ¿Hay un parque en la escuela? Yo sé. ¿Qué cosa? ¿Qué hay dentro de la escuela? Dígame, lugares dentro de la escuela. ¿Luces? ¿Eso es un lugar? No. No. ¿Dónde está el baño? El baño. Ok, baño. Si dijera baño ahí, ¿necesitamos qué letras? La B. La B. ¿Hay una B? Y la Ñ. ¿No hay una Ñ tampoco? Entonces, no puede ser baño. ¿Mochila? Mochila. A ver. Y además, espéreme. ¿Una mochila es un lugar? Una M. No. Se acaba de acordar un compañero de ustedes que usamos también, ajá, nuestro, este de aquí para formar nuestras palabras, así que vamos a agarrarlo. ¿El basurero es un lugar dentro de la escuela? No. No. Es asqueroso. Ajá. ¿A mí no me gustaría ir ahí? Sí. ¿Se imaginan tener aquí el basurero? No creo. ¿Y los a buscar ahí en el basurero? Pues como que no. Ok, entonces, ya dijimos que no es baño. ¿Puede ser biblioteca? No. No, porque ¿qué letras necesitamos para biblioteca? Necesitamos la B. Yo no veo una B. L. ¿Qué tal gimnasio? Me dijeron gimnasio. ¿Puede ser gimnasio? Tampoco. A ver, pensemos. ¿Qué otros lugares hay? No, no, no. ¿Qué otros lugares hay? Y ahorita me dijo que no. ¿Por qué me dijo que no? No hay N. No hay M. Exacto. No hay una M. No. Me dijeron la cafetería. No. A ver, pero ¿cuántas letras hay aquí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Wow! Son nueve letras y yo no veo que aquí hayan nueve. No creo que esta sea. Siete. No. No, tampoco es ese. ¿Qué otro lugar hay dentro de la escuela? Ella puso O. FI. SIN. NA. Tenemos una A. Tenemos una I. Se me hace que sí la hiciste bien. Miren, a ver. O. FI. Oh, me están llamando. Te la alcanzó? Ahí está. Ahí te la alcanzó. Oh, my goodness, ¿sí? Oficina. No, no, no. No, no. Oficina. Pero nos falta una letra más. A. You're missing one letter. A. Ajá, y es la A. Entonces, tenemos que ir entonces a la... Oficina. Vamos a la oficina entonces a ver si ahí están. Let's go. Se escaparon, les dejaron unas galletas. ¿Dónde se fue? Nos dejaron hasta stickers. Pero dice que llegamos tarde. Ahora nos hemos ido a visitar a tu futura maestra. Sí, la que te toque el próximo año. Entonces, estamos yendo con la otra maestra, la que les toca en primer grado. Es Miss Pérez. A ver, vamos a preguntarle. A ver. Miss Pérez, ¿no le llegó, no pasaron por aquí unas galletitas de jengibre? Sí. ¿Te dejaron? Me pasó y me dio algo que me dijo, cuando la galletita pasó, me dijo, Miss Pérez, ¿le podrías dar esto a unos niños si me están buscando? Y me dejó esto. Pero, pero, la galletita se fue tan rápido que ni la alcancé a ver después. ¿Qué? ¿Le leo? A ver, ¿qué dice? Escuchen, escuchen, ¿qué dice? Escucha. ¡Casi nos encuentras! Pero llegaste muy tarde. Nos fuimos a visitar un lugar que tiene muchos libros. ¿Sabes? ¡Taparte, Miss Pérez! ¡Taparte, Miss Pérez! Pero ya ven que sí, o sea, están escapando. Estamos llegando muy tarde. Tenemos que caminar más rápido. Y están colirando. Sí, oh my gosh, están que se nos escapan. Estamos muy cerca de encontrarnos. ¡Taparte! Si, si lo agarras, si me lo das a mí, porque yo no quería agarrar. Lo quieres tú mantener ahí agarrado, yo sé. Sí. A ver, espérame ahí tantito que tus compañeros se están quedando muy atrás. Y yo los atrapo. Big steps, big steps, big steps. Ok, ya llegamos a la biblioteca. ¿Está abierto? ¿Está abierto? Vamos a ver. No, no está abierto. Yo veo ahí, ¿ven esa nota ahí? Sí, fue así. No, el azul, en la mesa. Sí, parece que ya se fueron. Oh no, se fue corriendo. Dice, ja, 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 correremos y correremos. Somos los niños de jengibre y nunca nos atraparán. Nos fuimos a visitar otro salón. Aquí les va la siguiente pista. Si a la palabra, escuchen, la palabra primavera. Le quitas prima. ¿Qué dice? Vera. Vera. Vera, Vera. Al salón de Mr. Vera tenemos que ir. Ok, póngase una línea. Ya llegamos al salón de Mr. Vera. Uf. ¿Qué dice, chicos? Mr. Vera. ¿Te dejo un recado, Daniel? ¿Qué dice así? A ver, escuchen. La siguiente pista. Litos. Escuchen, escuchen. ¿Litos? ¿Litos? Sí. Preten atención. Uf. Por poco y nos encuentran. Apresúrense. Casi nos alcanzan. Nos fuimos a visitar al maestro que siempre juega y hace deportes con ustedes. ¡Coach! ¡Coach! Ok, se fue con coach, dice. A ver. Carlos. Aquí, aquí, ahí. Up there. There it is. Ok, dice. Ja, ja, ja. Nos divertimos muchísimo con el coach. Ahora nos fuimos a visitar tu salón. Así que póngase una línea. Vámonos al salón. Otra vez. Al salón. Aquí dice, espérense. Eso no estaba en mi mesa. Dice, felicidades. Llegaste a la última pista. Nos encontrarás en una cosa que tiene la palabra oro al final. ¿Cofre? No. Sí. ¿Qué cosa? Ahí. ¿Dónde allí? Arriba. ¿Cómo se llama eso arriba? Tesoro. Tesoro. A ver, denme una silla, denme una silla. Gracias, Asa. Yo soy un tesoro. Oh my God, acá hay otra nota. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. ¿Qué? 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 La silla. A ver, a ver, a ver. Mis Calderón tiene que subirse aquí a sacar. Nos encontraste, dice. Oh my goodness. A ver, a ver. Oh my God. Dámelo a mí. Dámelo a mí. Estamos viendo. ¡Ay, es loco! Ajá, primero. Ok, agarra el sticker primero que nos dejó y una galletita. ¿Qué es lo primero que se van a comer de la galletita? Oh no. ¿Qué piensan? Cabeza. ¿La cabeza? No, el pie. Porque no se escapa otra vez. Ah, qué buena idea. Me gusta este. Ok, ahora, ¿cuál galletita vas a querer? Esta. Esa de ahí. ¿Se lo pueden comer ahorita? Porque decía la nota, buen apetito. Entonces, sí se lo pueden comer. All right, siguiente. ¿Crees que si yo los dejo, se me escapa? ¿Cómo? ¿Crees que si yo los dejo en casa, se me escapa? Mejor agárrelo, porque si lo dejas en tu mesa, se pueden escapar. ¿Quién sabe? Ok. All right. ¿Ya? Siguiente persona. Veamos quién sigue en la ruleta. Ok, ¿y no te ves tu sticker? Porque te dejó un sticker también. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Ese. Ese, ok. ¿Cómo en ese? Es a mí. ¿Ya se lo está comiendo alguien? Ok, siguiente. ¿Cuál es de niña? ¿Cuál es de niño? No sabría. Tal vez este de niño, tal vez este de niña. ¿Se me hace que puede ser esa de niña o esta que está rojita? No sé, la que tú gustes. Oh, la niña se usa esto, la niña se usa esto. Puede ser. Creo que, creo que te van a sobrar. Quizás. Porque quedan cuatro. Quizás es uno para mí también. No lo sé. Este es uno. Ok. ¿Cuál es ese? ¿Ese? Ok. ¡Ay, hay uno con corbatita! Yo ya te veo que te comiste los primeritos fueron los pies. Te comiste, a ver, muéstramela. Te lo comiste los pies primero. Tú te comiste la cabeza primero. ¿Qué pasó, dices? ¿Qué le pasó a tu galleta? ¿Ya te comiste todo? Y yo comí esto, y yo comí esto, y las patas, porque no se escapa. Y no se mueva. ¿Para que ya no se mueva más? Sí. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!